Bueno, miren esta imagen que tiene que ver justamente con un episodio del que hablábamos el martes pasado que fue la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. Eso que estamos viendo nosotros ahora es un cuadro de un uruguayo que fue un pintor eminente del siglo XIX, Juan Manuel Blanes. Lo que vemos es a Guillermo Rawson, había sido ministro del interior con Mitre, fue el héroe de la lucha contra la fiebre amarilla en 1871 en Buenos Aires, diríamos el inventor de la salud pública porteña. Al lado está el médico Manuel Argerich que murió peleando contra la fiebre amarilla y una escena que es una escena que ocurrió el 18 de marzo de 1871, se descubre a una mujer que se llamaba Anna Barilani, una italiana muerta por la fiebre amarilla y el bebito que acababa de tener amamantándose con ella todavía, el bebé ya de su madre muerta. Eso fue publicado por los diarios, causó una conmoción. En ese momento escribe en su diario, Rawson, ese médico, durante la fiebre amarilla he visto al padre abandonar a su hijo, al hermano abandonar a su hermano moribundo, al esposo abandonar a su esposa. Eso está en la naturaleza humana, termina diciendo Rawson. ¿Por qué es importante este tema? Porque durante las pestes, durante los momentos en que se pone en movimiento el miedo en la sociedad, aparece una cantidad de dilemas morales, éticos. Lo que hablábamos o escuchábamos recién que se comentaba acá en Telenoche respecto de los intendentes que cierran la ciudad, hasta dónde corresponde, hasta dónde no corresponde. El gobernador de Jujuy que dice, yo no recibo más jujeños que se queden en Buenos Aires a hacer la cuarentena. Si están en Córdoba, que no vengan, más allá de que sea constitucional o no. Plantea todo un dilema respecto de la solidaridad, de qué debemos hacer y qué no. Hoy hay un debate en Estados Unidos, muy, muy, muy agitado, porque el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, que tiene 69 años, está por cumplir 70, dijo a los viejos tendrían o tendríamos que pedirnos o que pedirles que piensen en sus nietos y que se dejen morir para no sacrificar la economía de los Estados Unidos. O sea, no es un problema de solidaridad con el que tenemos al lado, es un problema de solidaridad intergeneracional. Lo que está diciendo este hombre es, por cuidar a los viejos, que son el grupo de riesgo, vamos a matar la economía americana. Obviamente generó un enorme debate todo esto. Me metí una pileta muy riesgosa, dice él ahora, y trata de salir del problema. En el siglo XVIII hubo un filósofo, posiblemente uno de los tres o cuatro filósofos más importantes de la historia del pensamiento occidental, Kant, Immanuel Kant, que se preguntó cómo tendríamos que hacer para pensar nuestros actos, nuestro comportamiento, sin pensar en castigos o premios. Sin pensar en si algo está bien en determinada circunstancia y no está bien en otra. Es decir, cómo podríamos construir una ética segura, infalible. Vamos a poner una palabra racional. Y decía Kant que tendríamos que inspirar nuestros actos en una norma que permitiera que nuestro acto se convirtiera en una ley universal. Es decir, qué pasaría si todos actuáramos como yo estoy actuando ahora. Por ejemplo, para el que viola la cuarentena y sale a trasladar virus por ahí, qué pasaría si todos hiciéramos lo mismo. Qué pasaría si todos cerráramos la frontera. Qué pasaría si todos dijéramos que se mueran los viejos o dejáramos morir a todos los viejos porque provocan un problema de carácter económico o le atribuimos a ellos el problema de carácter económico. Haz que tus actos puedan convertirse en ley de valor universal. Esa era la idea de Kant. En estos días se está circulando mucho un texto maravilloso de un filósofo argentino que se llama La Peste. Leiser Madanes. Es una historia de cómo la civilización occidental, desde los griegos hasta ahora, vio La Peste. Y dice, las sociedades, las comunidades sometidas al fenómeno de la peste, al miedo de la peste, muestran cómo funcionan sus vínculos, sus instituciones, sus leyes. Estamos puestos en esa situación y es el espejo muchas veces incómodo en el que nos estamos mirando. Carlos, justamente te quiero preguntar por ese espejo porque lo venimos diciendo y vos usaste la palabra desconfianza también. Y hay todo el tiempo, siento, un límite muy finito entre esto de estar todos atentos a que todos cumplamos la cuarentena, pero también a veces nos acercamos al celianamiento, al escrache, a la acusación, al decir, vos estás haciendo mal esto. Y de golpe hay situaciones violentas. ¿Cómo se puede transitar eso? ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, es muy difícil porque el miedo genera agresividad. Todos nos sentimos amenazados. Y hay un momento donde podemos pensar que la amenaza es el otro, no el virus. Entonces, y además algo que se decía acá recién cuando hablaban del... Yo estaba mirando con mucha atención cuando hablaban de los aplausos. El ser humano... La Biblia dice no es bueno que el hombre esté solo. Bueno, tampoco es bueno que esté muy acompañado. Digamos, el ser humano no fue creado para estar encerrado con mucha gente mucho tiempo. Eso es la historia de la navegación, por ejemplo. Proprueba todos los problemas. Dicen que la historia rusa es una historia de violencia porque en los inviernos la gente está muy encerrada en espacios pequeños. Sucede en los lugares donde hay hacinamiento. Entonces, estamos sometidos a una situación absolutamente atípica para la que no fuimos formados, para la que no fuimos creados. Y genera estos problemas que vos decís, claro, requieren reflexión. Requieren reflexión, requiere mucho autocontrol, requiere esto de pensar la cosa éticamente. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo que hago yo? Es muy complicado. Son dilemáticas las decisiones. Exactamente. Muchas veces, porque cuando uno escucha, vos diste el ejemplo de un gobernador que dice no entran más y argumenta concretamente que estuvieron todas las fronteras abiertas y que a último momento, cuando ven que no hay más remedio, empiezan a querer entrar y que eso complica el funcionamiento de una sociedad. Es dilemático. Es una situación que no tiene salida. A medida que va pasando la cuarentena en todos los países, a nivel planetario, vemos que son cada vez más los textos sobre economía que los textos sobre sanitarismo y medicina. ¿Por qué? Porque empieza a plantearse la pregunta de cuánta cuarentena aguanta una economía. ¿Qué es lo que está en el fondo de ese pensamiento brutal del vicegobernador de Texas que dice que se entreguen los viejos y nos dejen vivir en paz? Que va a ser en algún momento el dilema. Hoy es el dilema. Es acá en la Argentina el dilema. Digamos, ¿cuánto va a seguir esta cuarentena? ¿Cuánto la recesión no va a ser más perversa o más corrosiva que la peste o que la enfermedad? ¿Cuánto se aguanta el país? Exacto. Bueno, ese es un dilema que lo vamos a estar viviendo. Hay lugares donde ya se vive, en Italia se vive, en Estados Unidos se está viviendo. El costo de la recesión va a ser altísimo. Y no es fácil de resolver. No es fácil de resolver. Bueno, en esos dilemas que estaba planteando María recién y que estamos diciendo, también se está escribiendo mucho como un poco esto. ¿Estos son los mecanismos de funcionamiento del mundo hasta ahora los que tenemos que mirar? O como este dirigente de Estados Unidos que dice, bueno, resolvámoslo de esta manera, que se mueran los que tienen que morir y que el mundo siga tal cual está. ¿Te parece que efectivamente después del coronavirus se va a abrir un cuestionamiento profundo sobre la manera en que funciona el mundo hoy? Primero estamos viendo que lo que sucede es producto de otra manera de funcionar. Por ejemplo, una novedad que está influyendo en esto que nos está pasando es la creación de una clase media china que viaja fuera de China. Probablemente, si no hubiera habido ese fenómeno turístico que enriquece muchísimo a Occidente y a los países donde esa gente va, no habría esta pandemia. Hoy en Venecia se ven los pescados en los canales. ¿Por qué? Porque no hay turismo. Ese turismo era predominantemente chino. Claro, se ve el fondo de los canales porque no hay tanto contaminante. Exactamente. Pero podemos remontarnos a la ruta de la seda, ¿no? En realidad siempre hubo un tráfico entre China y hasta que llegaba al norte de Italia. Ahora lo que hemos visto en los últimos 20, 30 años, del 78 para acá, es la explosión de eso. ¿No es cierto? Es decir, una clase media que, si vos vas, a mí me tocó estar en Venecia hace un año, veías las góndolas, eran todos chinos. Bueno, esto es una novedad que está totalmente relacionada. Estoy hablando de un aspecto, otro aspecto que se está analizando mucho, por lo que está pasando en Corea y en China, es el enorme poder de los gobiernos sobre la gente a partir de la tecnología. La data que tienen. Hoy en Corea vos tocas el celular y ya el gobierno puede saber cuál es la temperatura de tu dedo y cuál es la presión sanguínea que pasa por tu mano. Bueno, eso aplicado para el control social o político es demencial. Aplicado para el sanitarismo lo festejamos. Pero seguramente en Occidente se va a plantear como un dilema. No es lo mismo que hoy en Occidente. Carlos Castro, antes de irse de aquí, me decía, fuera de cámara, vamos a preguntárselo, pero él decía, va a haber que escribir muchos libros sobre todo lo que está cambiando con este, por ejemplo, la relación entre ciencia y poder, ciencia y política, las formas de liderazgo, las formas de organización colectiva. Nelson. Bueno, ese es un punto fundamental, Carlos, que deja como enseñanza el coronavirus. ¿Por qué? Porque la ciencia predijo esto. Lo predijo en el 2015, lo predijo en el 2019. Dijo, y concretamente dijo, hay un virus que está en los animales, una variedad de coronavirus que tiene una enorme posibilidad de pasar prontamente al ser humano y originar un cuadro gripal con sus complicaciones neumónicas letal. Nadie de la comunidad política, nadie lo escuchó. Y esta actitud de desprecio hacia el conocimiento es una de las cosas, que es una de las moralejas impactantes. Impactante porque cuesta vida es que deja el coronavirus. Es así, ¿no? Bueno, es la capacidad que tiene o no la política y la dirigencia de pensar problemas. Claro. Y problemas de largo plazo, que no tienen que ver con el ritmo electoral. Porque a lo mejor encarar este problema es un tema que no tiene la longitud de onda de un liderazgo. Trump está pensando en cómo ganar la próxima elección, ¿no? En cómo resolver el problema sanitario de la sociedad americana. ¿De dónde van a ser los muertos, se está preguntando? ¿Se serán de los estados que me votan? Es así de nuevo. Exactamente, los demócratas le están diciendo, estás haciendo un plan de reanimación de la economía que beneficia a tus electores. Hay muchas cuestiones que va a haber que traer después del coronavirus. Sí, ¿qué capacidad tiene la política para pensar problemas complejos? No solamente este, el cambio climático. De largo plazo y de largo plazo. Un segundo quiero decir esto, ¿no? La política, si no aprende esto, es fatal. Porque además, la política tiene enfermos de todo esto. Está Ángela Merkel con un caso dudoso. Está la mujer de Pedro Sánchez. Están otros líderes políticos. Es decir, nadie se salvó tampoco de esto. Y eso deberían aprenderlos, porque finalmente ellos también han sido víctimas de este pecado de lenguaje. No sé, nadie se han olvidado.